Hola y bienvenidos a este canal. Estamos en vivo desde Ciudad Amistad donde se llevará a cabo el encendido del árbol de Navidad 2023. Ya están iniciando con los preparativos y decorando para esta noche llena de diversión y baile. Esta bella ciudad el día de hoy nos ha sorprendido mucho, ya que como ven, es una de las principales ciudades que han tenido un mayor crecimiento turístico en lo que queda del año convirtiéndose así en una de las 10 ciudades más visitadas del país en 2023 y el día de hoy recibe a sus turistas con esta bella ceremonia del encendido del árbol de Navidad. Además, el gobierno ha anunciado que en los siguientes días se estarán presentando varios artistas en el zócalo de la ciudad, tales como Ozuna, Reduan, Malumar, Nikiminat, Yonkou, Bellacat, Abamax y entre otros, para iniciar el último mes del año de la mejor manera. Esperamos si este en vivo te guste, dale like y compártelo con tus amigos en esta Navidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es reconocida por expertos del país que apoyan a las ciudades que continúan construyendo un futuro increíble. Ciudad Amistad, ciudad innovadora. Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Pueblitos Unidos, Gobierno de la República. Será que por amarte estoy perdiendo la razón? Será que por mirarte estoy perdiendo el corazón? Será que al conocerte nace de nuevo la ilusión de volver a querer y vivir? Será que tú me has dado lo más bello de ti? Estoy enamorado, eso me hace feliz, porque al estar contigo eres lo más divino. Quédate conmigo, no te vayas de mí. Será que tú en mi vida eres lo más hermoso? Y me siento dichoso por estar junto a ti. Será que tú en mi vida eres lo más agrado de lo que Dios me ha dado. Yo quiero estar junto a ti. Yo quiero estar junto a ti. Estoy enamorado, eso me hace feliz, porque al estar contigo eres lo más divino. Quédate conmigo, no te vayas de mí. Será que tú en mi vida eres lo más hermoso? Y me siento dichoso cuando estoy junto a ti, será que eres lo más sagrado de lo que Dios me ha dado, quiero estar junto a ti. Transmitting live from Star Park, from the deep dark depths of the gem mine to the snowy peaks of Mystic Mountain, from the frontier to Studio B, forwards and backwards, across space and time, you are listening to Acceptable Radio on WKVRL. The Voice That Hears. The Voice That Hears. The Voice That Hears. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.